La masa le han dicho que tenía que decir eso y dijo eso, mañana le dirán que diga otra cosa y va a decir otra cosa. Es como el mate cocido, llena pero no engorda, no le pidamos mucho más, ahí se te agotan las cosas, no le pida mucho más que eso. El campo muestra que empiezan a ponerse las cosas en su lugar, cuando la Federación Agraria elige a alguien que interpreta el grito de Alcorta, donde en 1912, con una cosecha récord, se morían de hambre los chacareros, empieza a expresar lo que realmente representa la preocupación de determinado sector del campo, que poco tiene que ver con Coninagro, con C.R.A. o con la sociedad rural, mucho menos con la sociedad rural que nunca les preocupó realmente qué sucede con el productor chico y es más, lo ha perjudicado cada vez que ha tenido oportunidad, entonces no veo que esto sea una cosa para preocupar. Y además no es un paro del campo, es un lockout patronal de quien tiene el manejo de determinados niveles de producciones, fundamentalmente una oleaginosa de la característica de la soja, fundamentalmente es eso, no le asignemos el campo que termina siendo una entelequia que nadie define y nadie puede explicar las cosas como son.